Eres mi gran amor, a ti no te miento Ya tu lo sabes, eres mi gran amor A ti no, a ti yo no te miento A ti no, a ti yo no te miento A ti no, a ti yo no te miento A ti no, a ti yo no te miento Aparentemente no te quieren conmigo